¿Te gusta encender saumerios? ¿Pero para qué sirve cada aroma? Saber estos tips te va a ayudar a usar los saumerios de una forma más consciente para producir en tu vida una magia más eficaz y obtener mejores beneficios. Saumerios con aroma a ámbar. Son afrodisíacos y otorgan energía, fortaleza física y prosperidad. Saumerios de almizcle. Limpian y purifican. Saumerios de aloe vera. Ayudan a concretar los proyectos. Saumerios de beng shui. Limpian las energías negativas. Saumerios de bergamota. Actúan como antidepresivos. Saumerios de canela. Aclaran las ideas y son afrodisíacos. Saumerios de cannabis. Otorgan buen humor, relax y una mente creativa. Saumerios de clavel. Conocimiento y felicidad. Saumerios de clavo. Dinero, clientes y negocios. Saumerios de coco. Placer sexual y afrodisíaco. Saumerios de cereza. Amor.